. Hoy tuvimos ahí, pero... Pero bueno, tranquila, hay que tranquilidad. Hay que relajarlo. Hay que relajar el que hay temprano. Es que demasiado, mucho pleita. Es que la cabeza se la, cuando se... Si, ¿Ves que? Ay, no, pero si, es igual como la encendida. Si, es igual... Demasiados problemas en un solo día, la verdad. Yo creo que yo no como lo que usted come. Yo no sé, yo no sé. que él come en canoa pero no me aporte ah bueno yo como usted me dijo no en guacal porque cuando le da mis cuchitas en guacal un día le di a Juan pero le di a Juan cuando le hice la cuchita en guacal es que igual se pasa con mi alma pero estuvo bueno lo que hizo el brazo no la Roxana si, mis respetas para ella y en guacal no, es que me enojo también verdad es, como es el bien delicto bello es, como le parece a Juan es la gran cosa a ver que le dio a la gente buena, que sea me gusta porque se dio a respetar si, él pensó que la iba a callar solo porque es mujer, solo porque es mujer le hubiera dicho ella, somos de las mismas si, bueno me lo ha dicho usted ah buena ¿qué tal pues? adiós Jose con permiso propio adiós yo vi que estaban conversando pero no me dijeran vi que eran no, si estábamos a la casa allí sin sentido la gente estábamos nosotros pero yo pues venía un poco motivado porque ahí vi que estaba una amiga de la madre oye es mi es de mi esta bueno si pues oye nos ha salgado a la chica que que un gran ansa se va a ser jose ay 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 es que lo que pasa es que ¿Ves? No, lo que pasa es que me pude nervioso, por eso es que me dio el pirámide. ¡Señora Rosana! ¡La rodita me pude verlo! No. Nerviosa bien, ya no tiene sosiego y ya no tiene sosiego. José no es tan negrito, pero mira como queda la camisa de cabello. ¡Al! Bueno, René tal vez, pero son... Ah, no, es que es René, es que se ve bien nervioso, no me lo ofendamos, no me lo ofendamos. Ah, no, es René, chocolate, chocolate. Venía por eso, porque aquel día encontré a la Mariela, que está aquí con la recta, y pues, dije yo, la tengo que volver a encontrar. Ahí se le sale. Dice, me da mucho atrevimiento, pues me encantaría que me regalara un abrazo, entonces sepa comentó. Sepa comentó. Pero claro, que si no se puede, porque yo entiendo, porque... ¿Qué le quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Y usted qué le pasa, José? ¿Por qué? ¿Y su mujer? Mi mujer. Ajá. Pero no tengo, no sé. Ay, no tiene. ¿Desde cuándo? No me interrumpan, pues, yo con una muchacha, no me hablan de qué. No, lo que pasa es que ella, ¿qué va a pensar de mí? Pues sí, pero que ya tiene mujer y no la Diana es, pues. ¿Y no la Diana es, pues? No, es que no sabe cómo. ¿De qué? Y no llegó. Sin vergüenza, si no nos cuentan, no lo vamos a saber. Mira, pues. Es que, bueno, ella no sabe porque la estaba citando. Pero ustedes, al momento, ya sabían el rollo ese de ella. Ah, ese sí, ya no lo sabía. ¿No pasó? No pasó, pero en estos días, pues, llegó un inmugre con él y firmé. Ah, ¿sí? Sí, como... Como ella eso quería, entonces yo firmé y, pues, yo... ¿O está solo? Estoy un portero. Ay, es un portero. Y ahora porque se acaba de querer, ella quiere andar así. No, hacía así. No, porque eso, como le dije a don Ramón en una entrevista, un camino se cierra, el otro se abre. Y eso es directo para ella. No, porque... Pero por eso yo también soy respetuoso si ella me dice, no, por el momento no, pues. No, porque sería a la broma. Sí, porque si le da la entradita, ese de ella, por vida, ¿qué es? Con la carita que tiene de pica, ¿no? No, pues yo le puedo dar el abrazo. Y ya los papeles, ya todo, ¿ya? Ya todo. ¿Ya tiene de pica? Dentro de siete días, este... Ah, entre siete días. Ah, no, pero yo no me voy a estar esperando tampoco. Santo Dios. Y que me vaya a estar muriendo por un hombre también. Jeje. No, pero usted lo que no sabe... Ay, sí, Rosana. Lo que no sabe, ¿qué clase de hombre? Mire, usted no puede decir... Ah, entre siete días me van a dar los papeles, pero ¿quién sabe qué? Pero usted no le va a estar asustado. No. Hasta que los otros, los profes, los chirolincitos de nosotros, vean. Bueno, miren, no, sí, es cierto lo que le digo. Dentro de siete días me voy a dar el arte que ya voy libre. No, ya le dije de que... Pero entre esos siete días, José, ¿puede pasar algo? ¿Puede pasar algo? Ahorita no le dije de que... ¿Se arrepiente? Pues sí. No, pero bueno... ¿Por qué? No, como le digo, yo soy una persona respetuosa, si no quiere, pues yo acepto lo que le diga. Porque yo solo, simplemente, un abrazo de amigos, de amigos. Y sabe, no me dejo abrazar por la sencilla razón, que la vez pasada dijo que yo era la que lo quería abrazar, cosa que no era así. Pero, Olga, acordate que vos me estabas, que ya, no hay algo que cambien el tomado. O sea, que acaso yo te dije, mira, ¿me abrazar o qué? ¿Acaso yo te obligué? Tampoco. O te puse un cuchillo para decir, abrazame. No, oye, ¿ustedes chambres o le gusta andar tan bien? Sí, le gusta meter cizaña, y dije que yo, joder, sí señor. Ese día vos venías llorando. Sí. Entonces vos me dijiste, necesito un abrazo. Pero tampoco te dije, mira, y dame la puerta. Vale, ya tú, no dejámoslo ahí, Olga. Ya entre mi cara le dijiste a la Diana que yo era la que te andaba en su madre. Pero, José, ya me pusiste por el suelo, creía que no me defendiera. Mire, ustedes personas, si a usted alguien llegara y la atacara y no hubiera, no, no se pongan al lado de ella, solo simplemente responda. Que tengo miedo que oiga a sus amigas también. No, pero responda por ustedes, si alguien llegara y no le dieran otra alternativa, claro, usted se va a defender. No, José, pero ¿y qué? Ese día supuestamente a separarse, a separarse, hijo mire, y pidiéndole perdón con una flor. No alimenta cada vez a separarse. Cuando dejemos ese tema por allá, pues yo venía porque de verdad me parece ser una amiceta muy simpática y pues claro, comenzaron mi relación de amistad, pero cual es cuando les digo mi amistad, yo le voy a decir cositas. Y como le dije yo a Mariela también, que usted me iba a grabar, y que estaba bien guapo y todo eso. Yo le digo que aquí porque andaba arregladito, vejala todo, pero ya está. Pero la belleza está en el interior. Ay Josie, esa no se la podemos ver porque no podemos ver a fondo. Si estuviera como aquella persona también sí, pero... No, pero si tienes razón Josie lo que dice. No por eso. La belleza sucesivamente. Pues si, entonces. La interna. Me encantaría, no se pues, si un abrazo, pero no se. O pues, no se, también le he preguntado si usted tiene novio, claro. No, yo no. No tiene novio. No. No tiene novio. No tiene novio. No tiene novio. Y pues porque también uno a simplemente, a simple vista ver a una persona, uno puede congeniarse, y tal vez uno dice, ah, aquí está lo que yo gusta. Pero en realidad, tal vez la persona tiene un compromiso, por eso le digo yo. Pero ahí en este caso yo le traje lo que usted ha gustado. Ah, bien. Casi. Sí. 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 Entonces este fue mi día, quizás. Sí. Sí. Quizás no se baño por eso. Sí. A las 5 de la mañana. Sí. No, es que ya sentía aquella cosita. Ya sentía eso. Que iba a ver una cosita. Sí. Sí. Ay, qué chido. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Entonces yo me macho, pero sí. Si no, te sea la mano. No, no le va a gustar. Ay, vaya pues. Mucho gusto, le digo. Entonces es, cuídate, hay las dos que se expliquen cosita. A la María le trae la tirada. A ver, ¿cuándo vuelve a venir entonces? A ratito, cuando escuchas que están por aquí. Ya no es cariñoso. ¿Quieres? ¿Usted es José? ¡No me olvidas! ¡Está muy bien todavía! Los papeles... ¿Vamos? ¿Verdad que andamos siempre? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Ay, qué bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Y los otros! ¡Ah, no! ¿Qué hubo? ¡Ay, qué hubo! ¡No! Lo que pasa es que uno se deja llevar por lo que refleja mamá ¡Sí! Ya sé que son más bonitas ¡Ah, por allá! ¡No, por allá! ¡Ah, bueno! ¡También tenemos que ir a Rosuli Roque! ¡Estamos pasajeritas! ¡Sí! ¡Pero sí, hombre! ¡Le gana, sí! ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bien, bien! ¡Qué sorpresa volver a encontrar aquí a Roxanita! ¡Sí! Es que aquí... ¡Ya tarde voy a ir! ¡Ya tarde voy a ir! ¡Ya por noche me voy a ir! ¡No se preocupe! Yo me puedo estos caminos revés derecho en el día y en la noche ¡No, anda! ¡No! ¡Con la Mariana! ¡Ya la Mariana la confía! ¡Ella no está nada de mí! ¡No te sienten mucho! ¡No te sienten mucho! ¡Un café! ¡Ay, de veras y el café! ¡Ay, sí! ¡Ella es la de la casa! ¡Yo ofreciendo café! ¡Ya estuve café! ¡Que hay un problema! ¡Qué pasa! ¡Que el café está cayendo agua! ¡Agua! ¡No! ¡El pozo! ¿El qué? ¿Agua? ¡No! 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 ¿Y Don Ramón lo conoce? ¡No! 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 ¡No tanto así! ¡La verdad! ¡Usted es que iba a atrever agua! ¡Ahí iba a atrever agua! ¡Pero hoy en esta ocasión quiero acompañarla! ¡Puedo platicar un ratito! ¡Ya que no había tenido el gusto de golpear la venta desde ahí a día! ¡Sí! ¡Ya me lo aprendí! ¡Aja! ¡Y bueno! ¡Hasta se me había pasado de que andaba bien guapa más! ¡Qué raro! ¡Siempre cuídate las espaldas! ¿Por qué? ¡Se joló! ¡No! ¡He venido mujer otra vuelta y me quiere agarrar ahora de tele! ¡No! ¡Miren dice! ¡No hay escándalo! ¡Esto lo pude conseguir! ¡Ah! ¡Para las espaldas! ¡Ah! ¿Qué quiere que vaya con ella? ¡Ahí va el pozo! ¡Dice! ¡Venga! ¡Le iba a traer una rosa! ¡Pero iba a ser tritrita! ¡Tres eso! ¡Era una flor! ¡La corté! ¡Ya toda marchita la trae! ¡Ay no! ¡Qué grosero lo que hizo! Así estaba mi corazón pero se me floreció al ver a usted ¡Ah! ¡Está bonita! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No le hagan caso a eso! ¡Pasen! ¡Vámonos! ¡A dónde está el pozo! ¡Venga, yo la llevo! ¡Ten, a su corte! ¡Ya voy a venir! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Está cayendo con los sopes! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡No me atreverá a dejarla que viniera solo estando yo! Y no me lo perdonaría si algo malo le pasa por aquí ¡Vámonos! 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 Entonces me espante ¡Vámonos! ¡ провязni! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos una recompensa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Alguna en especial que quiera que le cante? Cualquiera, echa ahí. Cualquiera, eres una... ¡No hombre, esa nove, esa nove! ¡No, tampoco, guapo, ya! ¿Algo otra? ¿Algo otra? ¿Alguna canción en especial? ¿Cuál es la música que más le gusta? Cánteme una. Venga, vamos, pues más para abajo la vamos a ir pensando. Es que usted no se ve, no, es tan guapo y tan enojona. Ahí va a ser tierrita. ¡Ay, pues que usted se sabe pura también! ¡No, hombre! ¡Uy, usted! ¡Con quesinos semejantes desgraciados!